En Texas conocido por mucha gente, en el valle lo conocen como Leto Weapon Déjate de dime si también diretes, quieres apostar, aquí hay billetes En Texas conocido por mucha gente, en el valle lo conocen como Leto Weapon Déjate de dime si también diretes, quieres apostar, aquí hay billetes No me miran ni cuando te voy pasando, en el traque con mi troca me lo sigo yo fumando Motor alterado y dinero apostando, yo siempre que gano me la paso celebrando Yo sigo humilde y no he cambiado, todo lo que tengo yo solo me lo he ganado Y gracias para mi de este morro fui aventado, y un saludo pa' toda la gente que está a mi lado Sigo trabajando y dinero duplicando, y los envidiosos nomás de mi están hablando Yo hago lo mío, sigo yo ganando, a muchos sos y con él les sigo demostrando En Texas conocido por mucha gente, en el valle lo conocen como Leto Weapon Déjate de dime si también diretes, quieres apostar, aquí hay billetes La fuerza de mi motor se siente al instante, a mi no me importa si muero tras el volante Siempre vas al fondo y puro pa' adelante, basto de manejar, aquí soy el comandante Leto Weapon, el arma letal, saludos para mi jefe y el carnal También un saludito para mis compas firmes, el Matute, el Ulises, los García Brothers El Pepe Millones, el Chemita y el Uriel, aquí andamos al cien compa, Leto Weapon ¡Ru!